Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Espero estén pasando un muy bonito día. Aquí les quiero mostrar cómo hice este ser. Es el tip en tamaño número 6. Ya previamente los había adherido los tips y había preparado la uña natural. Aquí estoy utilizando acrílicos que yo misma preparé. A mí no me gusta complicarme cuando a veces me traen diseños y no tengo el color o el acrílico y yo trato de hacerlo. El rosita es muy sencillo. Lo hice con blanco, acrílico cristal y con pigmento neón o acrílico rosa neón. Cualquiera de los dos le puede funcionar. Yo utilicé un acrílico de la marca Glamenglitz. Esos acrílicos son muy pigmentados y les sirve para hacer más colores. Incluso les pueden poner más acrílico cristal y los van a hacer más grandes. Igual cualquier acrílico, si ustedes ven que está muy pigmentado, pueden hacer eso. Voy a hacer la técnica de difuminado o de hombre, como ustedes lo conozcan. También voy a utilizar un acrílico de glitters rosas. Yo mezclé todos los glitters que se parecieran del color, pero que fueran diferentes. Porque si hubiera puesto nada más glitters de una forma, como puro glitter finito, puede que se vea bien, pero no se va a ver tan uniforme. Y van a batallar ustedes en acomodar la mezcla. Entonces yo puse glitter fino, crispies, ala de ángel, glitter más grueso que el fino. Puede ser hexágonos, circulitos. Y tiene que ser una cucharada de glitter por 3 de acrílico cristalino. Para que puedan manejar la mezcla. Aquí como vieron, pues ya puse el acrílico en todas las uñas. Y espero que seque para proceder a hacer la técnica de difuminado. Porque si está fresco, no voy a poderlo difuminar. Estoy utilizando también una mezcla que yo hice. Porque se me facilita mejor. Y pues yo así puedo conseguir el tono que a mí me parezca que le va a quedar a la mayoría de mis clientas. Y también es el que más me piden. Porque me dicen, me puedes poner un nude pero poquito rosita. Me piden más este que el nude normal. Y ahora ya que secó, voy a proceder a encapsular. Tratando de utilizar 3 perlas. No es una regla de oro, pero sí nos ayuda. Para abarcar toda la uña. A veces encapsulado con una o dos perlas. Pero si ustedes se sienten mejor poniendo muchas perlas, no hay problema. Como les digo, no es una regla que tengamos que seguir. En las uñas no hay reglas. Como ustedes se acomoden para trabajar, pues así está bien. Ahora ya que secó el set, voy a proceder a limar las uñas. Lo más derechita posible. Los laterales, los faldones. Y siempre me gusta limar bastante la punta. No para quitarle el tamaño, sino para dejarlo derechita. Porque a veces cuando tomo las fotos, lo afea que no esté bien limada la punta. Porque a veces ando apurada. Y también me ha pasado que he visto así fotos, que cuando no está bien limada la punta, se nota mucho. Así que por eso lo hago. Aquí estoy utilizando esta punta, como pueden ver, súper larga. Me encanta esta punta. Ya pedí otras dos porque yo sé que esta se me la voy a terminar algún día. Es una punta cónica, delgada de la punta, de lo de enfrente. Y eso facilita que podamos sellar mejor la cutícula. Me gustó mucho, mucho esta punta. Yo la compré en AliExpress, me costó 12 dólares. Yo siempre compro en AliExpress porque tienen muchas cosas que no encuentro en otro lado. Así que si ustedes han visto esa aplicación y dudan como de pedir cosas, no duden porque a mí nunca me han fallado. Siempre me ha llegado todo. Sí se tarda poquito en llegar. Dos, tres semanas, pero llega. Y mire, como pueden ver, abarca toda la uña. Y se lima padrísimo. A mí me gusta muchísimo como deja las uñas. El acabado que deja está muy, muy, muy padre. Me gusta mucho. Así que se las recomiendo. También hay una que es normal, como la normal, pero larga. También así, pero toda recta. También eso está suave, también la tengo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque como está muy ancha de la punta, pues podemos llegar a cortar. Aquí estoy pegando este dije. Miren, les estoy mostrando este gel que es de Shula. Se los súper recomiendo porque yo cuando pego los dijes, trato de ponerle el pegamento acrílico y gel. Y no se me caen, pero ha habido ocasiones que sí, por alguna razón, porque están muy grandes, porque se lo atoraron largo a las muchachas. Pero con este pegamento en gel, no les va a pasar eso. Se los súper recomiendo porque pega todo muy bien lo que son dijes. Yo para los cristales, yo utilizo el pegamento regular, resina, pero para los dijes, este me gusta mucho y ya no he tenido nada de problema de desprendimiento. Aquí estoy haciendo unos petalitos alrededor de la mariposa y estoy dejando espacios entre ellos porque quiero agregar un cristal rosa. Estoy utilizando acrílico blanco, pero le puse acrílico para que lo pudiera manejar mejor. Estoy utilizando el pincel número 4 de Organic. Siempre va a ser mi favorito y he utilizado de muchos. Y pues siempre regreso a este, este y el Master Gel, pero ese es como para hacer flores más grandes en uñas más largas, para abarcar más el espacio de la uña. Para que me salgan más o menos del mismo tamaño las perlitas, cuento cuántas veces puse el pincel en el acrílico. Puede ser una vez y lo saco y así quedó la perla de ese tamaño. Pueden ser dos para que sea un poquito más grande. Pueden ser tres para que sea un poquito más grande. También depende de cómo ustedes tengan tan húmedo su pincel. Pero más o menos así yo me entiendo para hacer las perlitas que queden más o menos del mismo tamaño. Pongo una y en lo que se me seca la otra, la doy forma a la otra. No las pongo todas porque luego si se me secan y ya no las voy a poder moldear. Pero de esta manera sí. Sí puedo porque así van tomando consistencia la primera que puse. Pues así es como quedaron las percitas. Ahora nada más voy a poner los cristales. Estoy aplicando resina. Estoy aplicando un cristal en color rosa. Creo que es el fuchsia. Pero es el normal porque hay fuchsia iridescente. Y el normal, este es el normal, el número 9. Y no tratando de tapar toda la uña para que se aprecie el glitter de abajo. Aplico ya nada más el spray que seca el pegamento y luego voy a aplicar el gel. En esta ocasión estoy utilizando el de Koopa. También es muy brilloso, me gusta mucho. Y les quiero platicar que esta muchacha siempre ha venido conmigo. Nada más que se fue a estudiar a Maryland, muy muy lejos de aquí. Y me dice ponme por favor todo el gel que puedas para que no se me vaya a caer en dos meses. Se va a dejar las uñas en dos meses, ustedes creen. Porque ella cada que viene, viene y me visita. Ahorita está de vacaciones. Pero ya se va a ir. Y me manda fotos. Mira todavía traigo mis uñas. Y no quiere que se le caiga nada, nada, nada con el uso. Porque aparte ella juega voleibol. Y aún así las trae. Así es como quedó este set. Espero que les haya gustado. Muy brilloso. Y también aquí les quiero compartir otros sets que hice ese mismo día. Este era para una revelación de género porque la muchacha está embarazada. Y aquí la muchacha me pidió esta técnica. Nunca la había hecho. Y lo intenté con poligel y sí me quedó. Como les digo, yo uso lo que tengo. Estas también en tonos Barbie por la película que anda de moda. Y este, miren qué bonito quedó. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye.